Aquí podemos ver uno de los intentos desesperados de los locales por vendernos cosas en navidad. Podemos ver a nuestros pingüinos. Son pingüinos reales a los cuales les pegan las carteras para vendernos cosas. Así es, así es la navidad. Hoy presentamos Navidad en Barcelona. Estamos aquí a celebrar un día especial. Porque estamos agradecidos de que nos vienes por su camino. Todos los que nos han dado es como familia. Los rootsos son los profundos, y ahora los espíritas estén desirados. ¡Feliz Navidad! 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 Si te has hecho un placer, ¡túr un placer! ¡Feliz Navidad! 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 Un saludo para Mundo Dantesco TV. ¿Para qué? Mundo Dantesco. ¿Mundo? Dantesco. Dantesco. Un saludo para Mundo Dantesco. Gracias. Te venden una caca. La cacona. Estas de los otros estas. Estas de chocolate también. Sí. Y las otras de higo. Hay menos tabús. Hay menos tabús en general. En Argentina somos más... Eso no les molesta. ¡Ay no! ¡Caca! En Argentina, claro. Puedes hacer comida con forma de caca y está todo bien. Puedes decir caca, caca, caca en un video y no pasa nada. Después de comerte todo eso, quedas así. Los muñecos empepados. Y estamos llegando al mensajero real. Una mensajera real mujer. Mirá lo innovador. Hola. 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 Aquí la gente está atacada por drones. Ahora no creímos de los drones. Pero un día van a estar por todos lados y uno juega para estar divertido. ¡Ah! ¡Qué precisión! ¡Mira! ¡La botella está ahora! ¡Mira! 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 Esta calle navideño, catalán, acá podes poner Feliz 15 Gloria, pero con luce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Així que... oh, què? Què me dius? Eh? Tot això? La ballarina m'està informant que abans de tancaportes hi haurà un nou espectacle de les Pons Bessones, així que disfruteu i seguiu somiant i continuem construint tots junts un món millor. Bones festes i bon 2017! Adéu-siau! Fins demà! Hola, soñadores y soñadoras. En breves momentos, empezará el espectáculo de las Fuentes Gemelas. Somos un comedor ecológico, entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas se dan mucho frito, mucha comida que no es favorable a los niños? Claro. Entonces, nosotros nos vamos a buscar al colegio y aparte de darle una hora de juegos a Ingrid, pueden acceder a tener una magasana saludable de proximidad ecológica. Buenísimo. Bueno, arroz bio a la catalana y viene con un tenedor hecho de fécula de patata. Es biodegradable. Un ukulele para Navidad, para mí es más que un juguete. Los gadgetes necesitan upgrade, es todo un ploy de consumidor. Pero un ukulele no tiene una batería, no significa usar wifi. Solo agrega las escuelas, las music rings, con el sonido del anciano Hawaii. Bueno, acá andábamos caminando por las Ramblas, en Nadal, Navidad. No hay mucha diferencia con otros días. La única diferencia podría ser que, bueno, hay muchas cosas cerradas porque la gente que vive aquí se fue a visitar a la familia. Impresionante el pesebre que hicieron frente del ayuntamiento. Muy valiente también porque se la jugaron con una forma de expresión que quizá no a todo el mundo le agrade, quizá no a todos se quieran meter a explorar porque es muy complejo. Pero pone un montón de símbolos. Tienen que ver con la historia de Cataluña, con lo que significa la Navidad para la actualidad y para la gente de aquí. Me parece muy bueno que se le dé ese apoyo, ese soporte al arte. Nada, Colau, Tebanco, en la administración, ahí metiéndole la cultura muy bien. Finalizando la Navidad catalana con unos matecitos. Muy linda, eso es lo que me gusta.